¡Engenia! ¡Detente! ¿Qué te hizo, Eugenia? ¿Qué te hizo? Él me atacó. Ese no es tu problema. Ocúpate de tus asuntos. ¡Lárgate! No importa. Voy a volver. Cálmate, cálmate. Todo estará bien. Cálmate. Descuida. Cálmate. Cálmate. Todo estará bien. ¿Alexandra? Sí, soy yo. Tienes que volver rápido. André, yo... ¿Sucede algo? Un segundo. Tenemos que volver a la empresa. ¿Qué hay del viaje? No podemos ir. Perderemos dos días. Hay circunstancias especiales que requieren mi presencia. ¿Prefieres que vaya al lugar yo solo? No. Averigua cuando sale el próximo tren. Bien. Bueno. Escucha muy bien. No hay evidencias del ataque. Tampoco tienes una prueba de laboratorio. Tengo un testigo. Tengo un testigo. El señor Nicolai lo vio todo. Hable con él. Aquí tengo el testimonio de varios trabajadores. Ellos dicen que a la hora del ataque, Valera estaba bebiendo con ellos. Yo no dejé mi oficina ese día, pero así él pasa los días. Miente. Él no estaba bebiendo. Abrió mi puerta con su llave y me atacó. Es tu palabra contra la suya, pero no te lo recomiendo. Vas a perder. Si esto le sucediera a tu madre o a tu hermana, ¿acaso dirías lo mismo? Qué grosera. Solo intento ayudarte. Como quieras. Ya registré tu denuncia. Si algo vuelve a ocurrir, llámame. ¿Lo llamo después de que abuse de mí? Lo siento. Así es como funciona. Adiós. Adiós. ¿Qué haces? ¿Tenemos el dinero para pagar la deuda? Sí, tenemos suficiente. Al menos para el primer pago. Muy bien. ¿Y para el segundo? No. Claro que no. ¿Por qué me haces esto? Fue tu idea. Yo no tuve nada que ver en eso. Cálmate, cálmate. Descuida, ¿bien? Habla con tu esposa, ¿no? ¿Ten? ¿Un expreso? Gracias. Necesito un día normal. Si quieres hacer una película histórica, ve a Eleth. Nada ha cambiado ahí. Casi no hay hoteles. Ajá. Parece que tu búsqueda será bastante difícil, amor. Ajá. Me iré esta noche. ¿Cómo va la búsqueda? En proceso. Aún tengo... cosas que investigar. ¿Es algo serio? No. Descuida. Seré rápida. Ah... ¿No quieres... posponer tu viaje unos días? Estás... agotada. Debes descansar. También debes... olvidarte del teléfono. Ajá. Serguéi... Dime qué sucedió. Todo se encuentra bien, amor. Es solo que te extraño. Vamos. Puedes decirme. Ya decidí... construir el... nuevo... anexo del estudio. ¿Con cuál dinero? Bueno, yo... redistribuí mis finanzas. Además, el dinero de las regalías de la última película debería llegar. Pero... tarda más de lo usual. Cosas de la distribución. ¿Y? y... 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 quiero pedirte... una pequeña... inversión. 200 mil dólares. Solo... necesito hacer... el pago para más equipos, pero... debería... poder hacerlo rápido. te dije... te dije que tu idea de expandir el estudio aún era prematura. Te dije que debíamos gastar menos mientras resolvía lo de la herencia. Sí. Sí, 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 sí. Lo sé. Pero... no quería... perderme esta oportunidad. Y ahora tú... vienes a mí para pedirme dinero y arreglar tu desastre. No puedo entenderlo. Sí. Sí, no lo entiendes. No entiendes lo que ese estudio significa para mí. Es... el trabajo de mi vida. Tú... constantemente me pones a la posición de un mendigo. Te estás burlando de mí. No me interesa. No me interesa tu dinero. ¿Entiendes? Sí. Por eso no te daré el dinero. Si terminaste tu monólogo de cineasta, entonces me gustaría ver los documentos del acuerdo de empleo. ¿Te molesta? La verdad no lo entiendo. En serio. No sé por qué quiere retirarse. Pero sé que... nunca tuve un mejor... capataz que usted. Y nunca lo tendré. Bueno... brindemos por usted. Alto, alto, alto. Deténganse. Ustedes saben que a mí... no me gusta ser sentimental. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Ese es... el único trabajo que dejo sin terminar... en mi vida. Y... se siente extraño. Pero estoy seguro... de que mi... equipo... va... a terminarlo. Porque... ustedes me... enorgullecen. Pero si algo sucede, vendré a ver. ¡Salud! 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 Necesito un gráfico con todas las inversiones de la junta. Debo encontrar algo que me dé la ventaja. Sé que al menos dos miembros... invirtieron en negocios que generaron pérdidas. Dame los nombres de casos similares. Prepararé un documento con todo, señora Alexandra. Gracias. ¡Diablos! ¡Qué tonta soy! Olvidé mi equipaje. ¡Hola! Hola, André. Yo... olvidé mi equipaje. Por favor, dime si hay alguna tienda en el pueblo. Así puedo... comprar algo para usar durante el viaje. Temo que las tiendas locales no cumplan sus expectativas. No tengo opción. No puedo ir así. Descuide. Cuando vi que olvidó su equipaje, fui al centro comercial y me tomé la libertad de comprar algo adecuado para usted. André, espera un segundo. ¿Cómo sabes mi talla? Es mi trabajo. Lo sé todo sobre usted. La espero abajo. De acuerdo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Llegor! ¡Llegor! ¡Detente un segundo! ¡Llegor! ¿Qué olvidaste? Vístete, nos vamos. ¿A dónde? Ven conmigo. No tienes que quedarte con ese... bastardo. ¡Vamos! Ya voy. Saldremos en media hora. ¿De verdad no quiere? Es delicioso. No, gracias. No tengo hambre. André, ¿y por qué esperamos? Bueno, el transporte llegará con los obreros. Van a descansar hasta que renueven su contrato. Se bajarán y nosotros subiremos. Es el único transporte. Oh, ya llegaron. André, ¿qué es esto? Pensé que vendría un auto, no esto. Señor Alexandra, solo ese camión va hacia el pueblo. ¿Y dónde me voy a sentar? Oiga, disculpe. ¿Ella puede ir de copiloto? Pagaré extra. De acuerdo. Podemos irnos. Vamos, pruébalo. ¿A dónde vamos? Eugenia, ¿recuerdas que te hablé de mi tierra natal? Hace unos 20 años que me fui, justo después que murió mi hija. Ahora estoy pensando que este es el mejor momento para volver. Justo ahora, ¿sabes? Me alegra. ¿Y cómo es? Cuando lleguemos, lo verás. ¿O acaso te da miedo que te deje varada? No. No me importa dónde vaya. Pero no me abandones. Puedo cocinar para ti. ¿No tienes a nadie en tu vida? No, creo que ella no. ¿No tienes una amiga? ¿O un conocido? ¿Un novio? Tuve uno. Sasha. Era patético. Él se la pasaba todo el día bebiendo. Creo que no sirvo para las relaciones. Yo creo que te equivocas, Eugenia. Encontrarás a alguien algún día. ¿Y a dónde vamos? Eres persistente. Vamos a Elitz. ¿Ahora estás contenta? Ah, llegó el tren. Vámonos. ¿Qué trae una chica tan joven a un pueblo en construcción? ¿Y tú qué crees? Dime. No vienen a trabajar. No pareces una cocinera. Y tu esposo no parece un obrero. ¿Y qué parece? Bueno. Parece un guardia de seguridad. Como si estuviera vigilando un diamante para que nadie lo robe. ¿Cómo sabes eso? Por su mirada. Te ve a los ojos y te hace sentir culpable. Sí, algo así. Entonces, ¿por qué viniste? Estoy buscando a alguien. Ah, entonces te llevaré con el jefe. Él conoce a todos en el pueblo. Él me usó como un pañuelo, como un trapo usado. Él solo se levantó y se fue sin mirar atrás. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué? Sergey. ¿Por qué? ¿Qué ves en ella? Es muy mala. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? No tengo idea. Ella es una chica muy simpática y con piernas largas. solo quería decirte que encontré el dinero para el pago. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? No quieres saberlo. Por cierto, quería avisarte que solo será esta vez. Vaya, usé todo. Si tu esposa no sea piada de ti para el próximo mes, tú y yo estaremos sin problemas. ¿Cómo va la búsqueda de su hermana? ¿Progresaron? No demasiado. Alexandra aún no puede encontrarla en ese lugar. Aparentemente fue a trabajar con unos obreros. Amigo, creo que necesitamos un profesional. ¿Por qué no contratamos a un detective privado? Tenemos a la chica en video. No lo sé. Mi esposa y yo ya tenemos suficientes problemas. Se averigua que estoy interfiriendo con su búsqueda. Nunca me va a dejar en paz. ¿Y por qué debe enterarse? No tienes. No debe. Deja que esto sea otro de nuestros secretos. ¿Por qué quieres saber? Eso no te incumbe. Te aconsejo que me digas dónde encontrarla. Te pagaré si tengo que hacerlo. Así es. Yo realmente agradecería el dinero, pero Eugenia se fue en la mañana. ¿A dónde? No tengo la menor idea. ¿No tenía amigos con quien hablara? ¿Alguna compañera? Amigos? No, no tenía ninguno. Esa chica no hablaba con nadie. ¿Por qué se fue? Ella se fue sin decir nada. Hay cuatro brigadas en un comedor. Tal vez le dijo algo a Cristina, pero lo dudo. ¿Dónde puedo encontrar a Cristina? Ella tiene una pequeña tienda en el pueblo. Gracias. ¿Tiene un lugar donde podamos quedarnos? Claro que pagaremos. Bueno, si ustedes pueden pagar, ¿por qué no la encuentran? Aquí tienen la llave, es donde Eugenia se quedaba. El segundo módulo. Y bienvenidos. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Adelante. Puedes tomar la habitación que quieras. Esta me gusta. Tiene ventanas al jardín. Bueno, es un desastre. Sí que lo es. Pero limpiaremos juntos. Oye, ¿tú estás bien? Vamos. ¿Qué sucede? ¿Ah? Huí de este lugar hace dos semanas. Pensé que nunca volvería. Yo me escapé de Eleth. ¿Eres de aquí? Sí. ¿Por qué te fuiste? Los policías, ellos me plantaron drogas. Y se llevaron mi apartamento. Cuando cierro mis ojos, puedo ver la cara del oficial que me extorsionó. Me... Me dijo que mi caso fue muy fácil. No pensaba que podía ser tan aterrador. Jamás me sentí tan impotente. ¿Y si intentan chantajearme de nuevo? Tengo miedo. Sí. Pero antes estaba sola. Estoy contigo. Eugenia era una buena persona. Trabajadora, espiritual. Solo... Era un poco distraída. Bien. Estaba siempre en las nubes. Bien. ¿En qué sentido? Ella no entendía sus beneficios. Nuestro jefe, el señor Valera, la invitó a vivir con él. Él es un hombre generoso. Y fuerte. Y tiene influencia. ¿Me entiendes? Ya veo. Pero es un bastardo cuando bebe. Pero todos cometemos errores, ¿no? Algunas... Personas dicen que él no tiene alma. ¿Y si tienen razón? No lo sé. Y no importa. No tiene nada que ver. Nada que ver. Tanto él como nosotros solo queremos trabajar. ¿Pero por qué se fue? Tu jefe dijo que ella solo se fue y ni siquiera terminó de trabajar. Así que él no lo sabe. Ella denunció a Valera por intento de abuso. Sí, pero el capataz... El señor Nicolai fue a salvarla. Por cierto, no era nada romántico. Era una relación paternal sin pretensiones de ningún tipo. Se fueron sin decirle a Valera. El contrato terminó y Eugenia tenía miedo. Así que se la llevó con él. ¿Por qué no fue con la policía? Existen leyes para estas situaciones. ¿Lo dices en serio? No eres de por aquí, ¿cierto? ¿Crees que es tan fácil? ¿De verdad? Eugenia hizo la denuncia. Y después huyó de inmediato. ¿Por qué? ¿Lo preguntas? ¿En serio? Porque, querida, solo tenemos una ley. La ley del más fuerte. Y ganó Valera. Fue él quien ganó. En realidad, Eugenia hizo lo correcto al huir de aquí. Él no le dará la vida que merece. Entiendo. ¿No sabes a dónde fueron? ¡No! Nicolai dijo que iba a su pueblo natal, pero no sé dónde está. No. Bueno, nos vemos. Esa es la casa. Gracias. De nada. Sí, muchas gracias. Lo tendrás mañana a las diez. Sí. Adiós. Tengo hambre. Esta será la última vez que almorcemos así. Hice lo que pude con los ingredientes. No me estoy quejando. Cocina lo que quieras. De acuerdo. Presta atención. Estaba hablando con un viejo amigo. Él trabaja en la administración de la ciudad. Y sabe de tu situación. Mañana, a las diez, en la oficina cien en el ayuntamiento, ¿sabes llegar? Sí. Ah. Busca a Georgie. Ve con él. No tengas miedo. Él te dará trabajo. Usted es increíble, señor Nicolai. ¿Y ahora? A comer. Hablé con los obreros. Hablé con los obreros. Todos confirman que su jefe atacó a Eugenia. Y la acosaba. Es una lástima. Por poco la encontramos. Ella estaba en el mismo camión que nos trajo hasta aquí. Sí. Yo pasé a su lado sin saberlo. Si hubiese venido un día antes, entonces podríamos hablar. Es como... Si alguien no quiere que nos encontremos. Una fuerza mayor. El señor que se la llevó dijo que iría a su pueblo natal. ¿Y nadie sabe cuál es? La administración del lugar debe tener información de sus empleados. Así son los contratos. La información de Nicolai debe de estar en su compañía. Y ella está con él. ¿Comemos? Así que parece que ella probablemente esté con los obreros de la construcción. ¿Y su edad? 28 años. Ay... Por cierto, necesito... Confidencialidad total. Nadie tiene que saber por qué motivo estás buscando a esta chica. Señor Sergey. No se preocupe. La privacidad es el cimiento de mi trabajo. Es una lástima. Ese sujeto es un bastardo. Bueno, yo... No puedo ignorar una recomendación de la administración. Ahora menos. De verdad, necesitamos una cocinera. ¿Qué te parece? Nunca trabajé antes en una cafetería tan grande. Muchos hombres de negocios se reúnen aquí. Y ellos suelen discutir cosas realmente importantes. Es necesario que entiendas un poco de burocracia para nosotros. La forma vale más que la sustancia. ¿Hm? Ah... Disculpe. ¿A qué se refiere? Me refiero a que... Todos los papeles deben mantenerse limpios. ¿Me estás entendiendo? No. Lo siento. Descuida. Yo te ayudaré a entenderlo. Lo importante es que ambos nos entendamos. Si eres inteligente, puedes ganar aquí un buen dinero. Ya vimos la cocina. Te enseñaré la despensa. Vamos. Amigo, espera un minuto. ¿Andrey, olvidaste algo? Sí. Sí. Se podría decir que sí. Dos minutos. ¿Puedo? Está bien. ¿Encontraron a quien buscaban? ¿Qué? Si encontraron a la persona. Ah... No. Lástima. Bien, podemos irnos. ¡Ah! 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 Señora Nadia ¿Sí? Soy Eugenia, la nueva cocinera ¿Eres tú? Gracias al cielo Ya estoy cansada de tener que dirigir todo yo Tuve que quedarme hasta tarde firmando documentos Descuide y la ayudaré, pero aún tengo que acostumbrarme al trabajo ¿Puedo preguntarle si me surgen dudas? Sí, por supuesto ¿A cada cuánto cambiamos de menú? Bueno, los platos principales no cambian mucho Quizás una vez cada seis meses De hecho, debería mostrarte todo Apréndete el número de las mesas Claro ¡Demonios! Castigaremos a ese imbécil Es hora de la venganza ¿Qué es lo que planeas? Vamos a llevarnos su dinero Y también a su esposa ¿Es linda? Te va a gustar ¿Hace cuánto se fueron? Justo hace 15 minutos Los alcanzaremos, conozco un atajo Lo golpearon bastante ¡Súbanse! 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 ¿Llegaremos antes que el tren? Piensa que si llegamos tarde podrán relajarse en la estación ¿Hay algo que podamos hacer? ¡Claro! tenemos unos lavaderos mágicos todos tienen nombre si te lavas de las manos en uno te otorga una bendición Te pueden dar amor, fama, poder y salud. Solo hay un problema. Nadie recuerda cuál da cuál. ¡Demonios! ¿Estás demente? ¡Andrey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, silencio! ¡Valera! ¡Suéltale, idiota! También te golpearemos. ¡Déjame ir! ¡Suéltame! ¡Déjame ir! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Andrey! ¡Suéltame! ¡No! ¡Quieta! ¡Déjame ir! ¡No te muevas! ¡Andrey! ¡Quieta! ¡Suéltame! 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 ¡Déjame ir! ¡Quieta! ¿Por qué haces esto? ¡Vamos! ¡Quieta! ¡Déjala ir! ¡Suéltame, bastardo! ¿Qué fue lo que te dije? ¡Que no te metieras! ¡Atrás! ¡Vamos, hermosa! ¡No corras! ¡Sé que te gustaba! Está bien No va a disparar No tiene valor ¡Demonios! Nunca vuelvas a acercarte a ella O la próxima bala irá a tu cabeza Ahora escúchame bien, bastardo Llamaré mañana Si aún sigues en este lugar, morirás Eso te lo prometo Lo mismo si te cruzas en mi camino O en el de alguien que conozca ¿Lo entiendes? Sí Vamos, o en serio llegarán tarde Buen arma Sí, la tenía por si acaso Vámonos Busquen ayuda Bueno Adiós Gracias por todo De verdad Gracias por todo Bueno Vamos a la estación Andrei Jamás lo olvidaré Estabas desesperado por protegerme Escuché que gritaba mi nombre Sí Sí, por cierto No te pago para que Vengues a mi hermana Oh, lo sé Sí Es solo que No eran negocios Fue algo personal ¿Sabes? De verdad agradezco Haber venido en este viaje Pero no pudimos encontrarla Es verdad Pero ahora sé Qué clase de vida Tiene mi hermana Y en general Lo dura que es La vida aquí Nunca vi nada igual Así es como vive Más del 80% del país Entiendo ¿Crees que soy Solo una chica rica Que pasó dos noches En una cabaña En un pueblo Y ahora sabe todo del mundo Volverá a su mansión Y lo olvidará Todo ¿Crees que volveré A vivir en mi burbuja? No creo eso Tienes mucha compasión Eres muy dura Contigo misma El hecho es que Eres la mujer Más increíble Que conozco ¿Ahora me tuteas? No usaremos estos frascos ¿Por qué? Todos expiran mañana No los usaré Siempre los usamos Sin preguntar Pues ya no También pedí frijoles búlgaros En salsa de tomate Y trajeron granos blancos Sin etiqueta Bueno Quizás se equivocaron Llévatelos y trae Lo que pedí ¿Qué dirán nuestros clientes? Solo es una cafetería No se darán cuenta Si no dices nada Si no te lo llevas No firmaré la entrega Oye Petrovich ¿Por qué tardas tanto? Hola Espera Estoy ocupado Eugenia ¿Qué haces aquí? ¿Se conocen? Sí La conozco Desde el orfanato Explícale a tu amiga Que hace las cosas mal Mientras tanto Iré con el director Bueno Entonces Regresaste Yo tengo un trabajo Como chofer ahora Como querías De lunes a viernes De nueve a seis El fin de semana libre Espera un momento Oye Ten Gracias ¿Por qué no llamaste? Estaba muy preocupado No creí que te importara De todas formas Sé que ahora No importa Pero de verdad Lo siento mucho Bien ¿En qué puedo ayudarte? Toma esas cajas Y regrésalas Entonces firmaré La factura Indicando que regresamos Esa parte del cargamento Hola, Sacha Hola, señor Petrovich dijo Que tú conoces A mi nueva empleada Sí Ella fue mi novia En algún momento Fuimos muy cercanos Eso está bien Escucha Esa chica Es una molestia Tú puedes Hablar con ella Para que entienda Si no quiere involucrarse Ese es su problema Pero que no se entrometa No puedo tolerarlo Me conoces No, señor Mark Me encantaría Pero no Eugenia es fiel A sus principios Si fuera usted Encontraría una excusa Para despedirla Pero es que yo No puedo hacerlo Un hombre muy importante Fue quien la recomendó De la administración Pero si ella renuncia Por su cuenta La asustaremos Con algo ¿Puedes encargarte? ¿Asustarla? Ajá Puedo organizar algo Pero Tendrá que pagar No importa Mientras se vaya Boris ¿Por qué nos llamó a todos? No lo sé Me invitó de improvisto Igual que a ustedes La secretaria me dijo Que Alexandra Está con Goltz Desde la mañana ¿Qué pueden estar discutiendo? Se detestan Con toda su vida Él fue el primero En oponerse A que ella dirigiera El holding Pero tiene el apoyo De dos tercios De la junta Si quiere cambiar algo Debe negociar ¿No creen? ¿Pero qué discuten? ¿Por qué no tenemos información? Ellos tienen carpetas Y nosotros no Vamos a averiguarlo Buenas tardes Quiero disculparme Nos tardamos más De lo que creía En la reunión Pero Necesitábamos acordar Algunas cosas Ayer Nuestro equipo De análisis Nos envió Un reporte De la eficacia De las decisiones Tomadas por la junta En los últimos dos años Y las ganancias Generadas en ese periodo No recibí nada Yo tampoco Espero que todos Los que recibieron El informe Leyeran la nota adjunta Y sus conclusiones Supongo Que están listos Para decidir La decisión De retirar De la junta directiva Junto con sus activos Del holding A los siguientes miembros El señor Sergei Biasemsky Y el señor León Conchar Se pone a votación ¿A favor? ¿En contra? Se tomó una decisión Caballeros Deben dejar la junta Bien Entonces Continuemos ¿Qué quieres? Advertirte Tienes que irte De aquí Yo no hice Nada malo ¿En serio? Mira ¡Suscríbete!